Oye, fuma afuera pues Nada de acá ¿Y por dónde se va a ir el olor? Por tu culo Si acá huele a caca, mejor que huele a cigarro Prefiero que huele a caca, que huele a esa mierda Que huele a cigarro, huele a caca basura Al menos abre esta puerta pues Por irla de acá Cualquiera, pero abre algo No hace mucho frío Pero entonces no fumes acá Si hace frío Pero no fumes Estamos hallando se abre, que chicha fue Acá en una puerta ya Esta mierda Basta jodense Más ganancia de frío todo Llega el pinche Gracias.